¡Bravo! Ahora que truena un silencio feroz, ahora me centra la tos Ahora que hallamos el tiempo podremos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora te encuentro mi cuerpo, ahora te encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te he secado a ti también mi amor Soy la calle donde te lo encontraste No me compadre Vengo a la tierra en un pincel por mí Y perdonarle Y yo no me parezco a él Vengo del aire que te he secado a ti Marullas la triste canción Ahora que truyas quedas sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión La hoja de dos planos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espalientos, tan solo una charla tranquila entre nos Yo entro que te quiero y si quiero quiero porque no Vengo del aire y te sacaba a mí la fiel mi amor En la calle, donde te lo encontraste En la calle, bajo la tierra en un dincel por ti En la calle, que yo no me parezca Vengo del aire y te sacaba a mí la fiel mi amor Y que te aborre mi seda En la calle Y que en la calle, que eres tu piel mi amor El aire y te sacaba a mí la fiel mi amor Y que todoiro no tija Gracias por ver el video